De mi tormenta en tu aboga, quiero cantarte esta boca. Vámonos de luna plateadas, ahí en esta noche callada. De mi tormenta en tu aboga, quiero cantarte esta boca. Vámonos de luna plateadas, ahí en esta noche callada. Vámonos de luna plateadas, ahí en esta noche callada. Vámonos de luna plateadas, ahí en esta noche callada. Te aboga, eres tú también, que no me puedo olvidar. Bajo tu bando de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. Por ti sentí una pasión, que me llenó. Vámonos de luna plateadas, ahí en esta noche callada. ¿Cómo canta todo el mundo? Dice. Bajo tu bando de estrellas, sí, quiero vivir y soñar. Es tu bando de estrellas, sí. ¿Cómo dice? Ya no te puedo olvidar Como me reprenderá la onda Se ha puesto buena Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Ay, que fiesta tan buena Ella quiere ver dónde está La gente de Venezuela Ahora, caba mía Ya no te puedo olvidar Puerto Rico y Venezuela De Maraca y Moza, Juan Ahora, caba mía Ya no te puedo olvidar Canto a mi babos Yo canto a mi babos Porque soy de Maraca y Moza Ya no te puedo olvidar Bueno, mi bailadora Saca el samba pa' ahora Que la rumba va empezando Vamos, vamos, ya no te puedo olvidar Y la gente de Caracas Valencia, San Vito, Baja Quisimeto, ¿dónde están? Vamos, 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 vamos Yo quiero acutar Ya no te puedo olvidar No te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar No, ya no te puedo olvidar No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!